Que juegue el siguiente juego Yo te digo ahora mami, tranquila Gracias a Dios y nuestros patrocinadores Celebramos con éxito Los Juegos Populares 2022 Un evento diseñado para toda la familia Hasta el próximo año Si Dios lo permite ¡Elios al público! Canta Maco City y dice Represento mi bandera, claro voy a improvisar Represento la bandera y yo estoy en llamasá De verdad, la vergüenza a mí no me va a dar República Dominicana, la mano la van a alzar Y como quiera, claro que improviso Porque en esta puerta ellos no ando en calizo Y en verdad, le digo la verdad Quiero que me griten Dios, paz y libertad ¡Bueno!